Hola, ¿qué tal amigos? Soy el licenciado Marco Antonio Benítez, este es un vídeo más de su canal abg.marcoantoniobenites y bueno, dejándonos de rodeos, vámonos con el vídeo. Pues bueno, ya estás en la terrible situación en la cual debes y tienes y no te queda de otra más que pedir dinero. Pues si vas a pedir dinero, por lo menos hazlo en una aplicación donde los intereses sean bajos y donde sepas que se te van a hacer respetados todos tus derechos. Aclaro, antes de que diga a alguien que seguro me están dando a mí algo por recomendarlo o algo así, no. Yo en mis en vivos he platicado mucho de esto y he dicho que simple y sencillamente yo la he utilizado y la verdad es que me ha gustado cómo es que trabaja esta aplicación. ¿Por qué? Porque es fácil, porque es rápido y porque te da préstamos, te los va subiendo, puedes hacer inversiones, te da muy buen rendimiento. Entonces vamos a hacer aquí una simulación para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona esto. Bueno, primero que nada quiero que veamos cómo es que funciona Mercado Pago. Para que ustedes vean que yo no les estoy inventando que he trabajado con esta aplicación y todo lo que les he comentado en mis en vivos. Miren, como pueden ver, aquí en el apartado de Mercado Puntos, ahí nos dice el nivel que nosotros tenemos por usar Mercado Pago. Yo estoy en el nivel 6. El nivel 6 es el último nivel de todos los niveles que nosotros podemos estar. Miren, como pueden ver, aquí están los 6 niveles. A mí me dan varios beneficios. Aquí están algunos, ¿sale? Pero algunos de los beneficios, miren, por ejemplo, aquí me están dando Disney Plus más Star Plus sin cargo. Me dan 50% en la suscripción mensual de HBO. Me dan 50% en Paramount. Me dan en Deiser. Me dan muchísimas cosas. Este, 60% de descuento al mes en supermercado. Me dan un montón de descuentos. Miren, por ejemplo, vamos a ver aquí todos los descuentos que podemos encontrar. Ven, descubre tiendas. Aquí nos dan las diferentes categorías de tiendas que nosotros podemos encontrar descuentos. Y miren, por ejemplo, tengo en Cielito Café. Este seguro que lo voy a ocupar porque, como ustedes saben, a mí me encanta el café. Entonces, hamburguesas, nutriza, todo esto, e incluso hasta gasolineras. Eso es algo que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Perdón, me estoy echando un cafecillo, por cierto, ¿sale? Entonces, cuando tú bajas la aplicación, te van a pedir que tú hagas un registro, ¿sale? Ese registro que tú vas a hacer, lo vas a hacer únicamente por una sola vez. Y te van a tardar aproximadamente de 12 a 24 horas en dar respuesta, ¿sale? Cuando tú te registras, entonces tú ya puedes empezar a usar los servicios de Mercado Pago. Entre más lo uses, más servicios te van a dar. Por ejemplo, a mí ya me mandaron lo que es la tarjeta física, ¿sale? Lo que es la tarjeta física, este, ya me la mandaron, ¿ok? Y esa tarjeta física, pues a mí me funciona mucho porque aparte, se las voy a enseñar más adelante. Esa tarjeta me gusta porque tiene el sensor para poder acercarlo a lo que son las terminales sin necesidad de estar metiendo la tarjeta. Y también no tiene ningún número la tarjeta. Entonces, la puedes dar sin problema en un restaurante, en un antro, y tú sabes que no van a hacer mal uso de ella porque no tiene números. Así de fácil, así de sencillo. Si quieren usar los números, los tienes que sacar directamente de la aplicación. Ahora, vamos a lo que nos truje, Chencho. Como les dije, nos dan línea de crédito y nos dan un financiamiento para su negocio, ¿sale? Entre más uses el dinero, pues te van a dar más préstamos. Por ejemplo, yo aquí, como pueden ver, yo ya tengo un límite de 6,500 pesos para comprar cosas en Mercado Libre y hacer pagos con Mercado Pago. Eso es muy independiente de lo que te prestan. Y también, aquí tenemos préstamos. Mire, por ejemplo, yo como yo ya llevo mucho tiempo usando esto, me pueden dar dinero plus, que es sin necesidad de ver absolutamente nada, de ver tu historial crediticio ni nada por el estilo. Me pueden dar hasta 3,300 pesos y los voy a devolver hasta 28 días. Y aquí vamos a hacer una simulación. Miren, por ejemplo, como yo ya soy cliente plus, si yo pido 3,300 pesos y los regreso en 28 días, miren cuánto voy a pagar. Únicamente 3,300 pesos. No voy a pagar absolutamente nada de interés. Nada, ¿sale? Ahora, si ustedes no son clientes del nivel 6, nada por el estilo, conforme vayan pidiendo préstamos, les van a ir rebajando el interés hasta quedar como yo, sin ningún tipo de interés. Ahora, también tenemos la opción, aquí me prestan hasta 40,000 pesos, ¿sale? Sin online, 100% sin papeles. Lo puedes retirar en el banco. Y por ejemplo, de un préstamo de 40,000 pesos a 12 meses, voy a terminar pagando 56,298 pesos. Aquí, ustedes van a decir, ay, está muy caro el interés. Pues no, mijito, no está caro. Si ustedes comparan este interés con cualquier interés bancario, de veras que se lo lleva de calle, ¿sale? Vamos a hacer por la media. Miren, por ejemplo, aquí la aplicación me dice que solamente son los 6, digo 12 o 12. Pero mira, puedo disminuir la cantidad. Por ejemplo, vamos a ver que nada más necesite 10,000 pesos, para que sea más claro. Pero después de un año, solamente voy a regresar 14,000 pesos. Y voy a tener mensualidades de 1,173 pesos. Esto es lo que les decía, amigos. Esto precisamente, mercado o pago, si ya te vas a meter en estas ondas, métete por lo menos a una que sí esté registrada, una que sí te respete tus derechos y que sí te respete todo lo que tú te mereces por el simple hecho de ser un usuario de una aplicación. Bueno, pues como ya viste, es demasiado fácil hacer este tipo de movimientos con la aplicación de mercado pago. Puedes pagar con QR en McDonald's, en TOX, en VIPs. Puedes pagar con QR en muchos establecimientos. Y el simple hecho de usarla te va a dar más y más descuentos, más y más préstamos. Así que, ¿qué esperas? Ya sé que yo siempre hablo en este canal de que nunca debemos de pedir prestado. Pero bueno, si ya te vas a meter en eso, por lo menos hazlo en un lugar donde sea respetable, ¿no? Donde sepas que tus derechos van a ser respetados, ¿ok? Si tienes problemas de deudas, ya sabes cómo encontrarme. Te voy a dejar el número del WhatsApp aquí para que te puedas asesorar y te pueda dar una asesoría para resolverte tus problemas. Te invito a que veas todos los comentarios que hay en mis cientos de videos y los miles y miles de comentarios que hay de gente que ha ayudado. Todos los comentarios que hay en mis redes sociales para que tú puedas ver cómo es que yo trabajo y que lo que yo hago sí funciona, ¿sale? También te invito, si tú quieres ganarte 150 pesos y te interesa la aplicación de Mercado Pago y quieres tener 150 pesos para gastar en lo que tú quieras, te voy a dejar en la descripción de este video un link para que tú puedas meterte directamente ahí, descargas la aplicación, metas los datos como te indiqué y después puedas ocupar 150 pesos en lo que tú quieras y automáticamente Mercado Pago te regala a ti 150 pesos para que tú los ocupes en lo que quieras, en la luz, en el agua, en lo que sea, ¿sale? Pues bueno, soy el abogado Marco, que tengan bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.